Buenas tardes, señor Vidal. Buenas tardes. ¿Cuál es su profesión, ha dicho? Diseñador gráfico. ¿Es usted autónomo? Autónomo. ¿Trabaja usted en Omni Cultural? Yo no trabajo para Omni Cultural. ¿Es usted de Omni Cultural? Soy socio de Omni Cultural. ¿Es socio? ¿Desde cuánto tiempo? Quiero que se sienta amable al micrófono. Unos 15 o 16 años. Y con la venida del tribunal, no entendemos cuál es la procedencia de la pregunta de los testigos de si son socios de Omni Cultural. Entendemos que esa es una cuestión que pertenece al foro interno de cada uno de los ciudadanos que comparecen ante este tribunal y que no debería ser admitida porque no puede ser el elemento de valoración. El principio, la admisibilidad de esta pregunta está relacionada con el carácter transversal, el carácter no ideológico de una asociación como Omni Cultural. Entendemos que hablar de Omni Cultural no es hablar de Omni Cultural no es hablar de ideología, en principio. En consecuencia, esa es la razón por la que no hemos considerado que supusiera una transgresión de su libertad ideológica. Se ha presentado, y así lo entendemos, Omni Cultural como una asociación, incluso con un fin cultural, etcétera, etcétera. Pero desde la lógica de la pertenencia, disculpe, desde la lógica de la pertenencia de la prueba, exactamente qué tiene que ver que alguien sea o no sea socio de Omni Cultural, señoría. Bueno, pero ya aquí lo que hacemos es entrar en debate usted y yo sobre la pertenencia, la suficiencia, y esto no es lo correcto. Yo le he dado las explicaciones sobre por qué no hemos entendido que es expresión de una manifestación ideológica y por eso se ha admitido. Este es el criterio. Que conste la debida respetuosa. Correcto. Correcto. Muchísimas gracias. Sí, con la venida. ¿Conoce usted a Aitor Sempere? Él me encargó a algunos trabajos relacionados con Omni, a través de correos electrónicos, de newsletters. Es que, con Aitor trabajé porque me encargó a newsletters para Omni, como diseñador gráfico que yo soy. O sea, le encargó trabajos a usted como diseñador para Omni. Sí, déjame bien. Señor, mire por favor para el micrófono porque si no lo queda grabado. Aitor Sempere, ¿tiene alguna relación con Omni un mes? No sé qué relación tiene. Él me encargaba o me encargó algunos diseños y yo se los realicé. Pero, y aquí es lo que se ponen con Omni. Y ahora, ya tengo que ser un poquito más крепísimo. Lo que se ponen con que es.